En horas de la madrugada de este miércoles, personal policial allanó 10 viviendas en tres ciudades del Ecuador en el operativo Victoria 497, en el que se procedió a la detención de seis personas, dos de ellas con antecedentes penales, todos de sexo masculino, que conformaban una banda delictiva dedicada al robo de carros y camiones en los principales ejes viales estatales de Santo Domingo de los Sáchilas y otras provincias. Los responsables de los robos realizados a varios vehículos de carga pesada, su modus operandi sería el asalto y robo de vehículos de transporte de carga pesada en las vías que unen a las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Sáchilas, Manaví, Esmeraldas y Pichincha. El proceso investigativo duró cinco meses en el que se pudo identificar a los miembros de la organización. Inmovilizando a sus víctimas y transportándolos bajo amenazas a otro vehículo para ser luego abandonado en un lugar desolado hasta que el vehículo de carga pesada sea deshabilitado, rastreo satelital y a su vez trasladado a un lugar seguro para desembarcar la mercadería. Los detenidos fueron llevados ante la autoridad competente para continuar con el procedimiento acorde a la ley.